Muy buenas, ¿qué tal? Soy Iván Alonso de Estudiodurango.com Bienvenido, bienvenido un día más a estos vídeos sobre pro audio, grabación, mezcla, mastering y la vida aquí en mi estudio En el día de hoy os voy a mostrar un plugin con el que vais a poder dar aire fresco a vuestras pistas Y esto no lo digo yo, es que el plugin se llama Fresh Air Por lo tanto, bueno, veremos a ver si cumple con lo que dice Vamos con la intro y comenzamos Si estos vídeos te resultan de interés y quieres más, recuerda que en Estudiodurango.com tienes las Masterclass al módico precio de 5€ Y ahora sí, vamos a Cubase, vamos a ver de qué es capaz Es un procesador dinámico de frecuencias agudas que solo tiene dos controles No añade sonido áspero, aunque bueno, desde luego no lo añade tan rápido como en otros plugins que he llegado a probar Si algo puede decir bueno de este plugin, pues que va a ser, es que es gratis Pero, según dice la página web, solo de manera momentánea Así que os voy a dejar un link en la descripción donde os voy a explicar un poquito más lo que hace, lo que es y el instalador Para que, bueno, aprovechéis ahora ya que, supuestamente, según dicen en un futuro, pues pasará a ser un plugin de pago Y aquí tienes, Fresh Air, ¿no? Si algo llama la atención, es esa interfaz tan simple, tan limpia Donde solo vemos dos controles principales Y si algo me gusta de un plugin es que sea rápido, que me ahorre tiempo y que suene bien Pero es que encima, si no tengo que aprender a utilizarlo Pues es uno de esos plugins que se viene para mi arsenal Insisto, es gratis, así que, cuanto menos, pues hay que probarlo, ¿no? Y, como no, lo voy a probar sobre una voz que te voy a dejar escuchar Y vamos a ver qué es capaz de hacer Le voy a activar el bajo de acompañamiento Vamos a ponerlo en marcha, vamos a ver de qué es capaz Siempre que tengo un plugin nuevo, bueno, lo que intento es... Apretarle, llevarle hasta su extremo A ver cuando empieza a sonar incómodo Y a partir de ahí, recojo cuerda y retrocedo Cause I have no chance to spend with fears of mine Bueno, muy interesante, desde luego Vamos a desactivarlo y activarlo A ver, ¿dónde estábamos? Lo voy a dejar puesto y lo desactivaré I cannot do if it's alright All I have to do is wait it Can't pretend if it's alright Cause I have no chance to spend with fears of mine I cannot do if it's alright All I have to do is wait it Fantástico, ¿no? Parece, ahora cuando lo quitamos Parece que el cantante le habían tirado una manta por encima Antes de ponerse ahí a cantar Y cuando se lo activo parece que se la quitan rápido, ¿no? I cannot do if it's alright All I have to do is wait it Can't pretend if it's alright Cause I have no chance to spend with fears of mine Vamos a simplificar el proceso aún más Vamos a linkar estos dos controles Que si nos da esta opción Será que funcionan bien, ¿no? De manera conjunta Pues vamos a comprobarlo I cannot do if it's alright Es automático el cambio All I have to do is wait it Bueno, tenemos un trim aquí, ¿no? Porque, bueno, al final estamos dando Estamos dando información extra Así que podemos regular el output Aquí también tenemos un bypass físico Bueno, físico Digital Físicamente digitalizado Sin duda esta configuración ya es más real Más conservadora Y que suena fantásticamente bien, la verdad Bueno, esto nos hace de ecualizador De compresor, ¿no? Tiene esa cierta compresión en paralelo Tiene excitación Tiene saturación Tiene un poco de todo, ¿no? Por lo tanto, pues sí que nos da ese aire fresco Sí que nos da esa claridad Y ahora lo quiero probar en una mezcla Que hice hace poco Cuando compuse una de las melodías para el canal Que lo hice de manera rápida Entonces, bueno, no es una mezcla muy procesada Así que quiero ver qué puede aportar esto Pues a algo que ya está sonando en conjunto ¿No? Al estéreo, vamos a decir Como si lo utilizásemos en una pista de grupo O directamente en el mixbass ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está saturando un poquito ya en los agudos Lo voy a activar y desactivar Y vamos a ver qué es lo que está pasando Lo dejamos activado y lo voy a quitar ¡Gracias! ¡Gracias! Es tan increíble y tan maravilloso Lo que acaba de hacer con esa mezcla Que hice yo delante de todos Os voy a dejar el vídeo por aquí Tan increíble como ridículo, ¿no? No sé en qué lugar me deja eso No quiero seguir recalcando que fue una mezcla rápida Porque da igual Él lo ha hecho El plugin lo hace mucho más rápido todavía Y la mejora es increíble De manera muy rápida Mejora aquello que yo hice en el rato que fuese En tres segundos Y no hay ninguna duda Lo que sí que veo Es que aparte de lo que os he comentado antes Es ecualización Saturación Compresión, etcétera Tiene procesamiento mid-size Fijaros Ya no sólo En el color Que Le imprime a esto Sino también La apertura Que le da Cuando lo quito Se vuelve a cerrar Cuando el activo se abre Vamos a verlo Bastante impresionante, ¿verdad? Bueno, tienes el link en la caja de información de este vídeo Para que te puedas hacer con él Y lo demás Pues lo de siempre, ¿no? Recordarte que en Estudiodurango.com Tienes muchos más posts informativos El servicio de mezcla y mastering online Esas masterclass por 5 euros Y el servicio de revisión de mezcla Donde tú me envías una mezcla hecha por ti Y yo te reenvío un audio Analizando de manera exhaustiva Cuáles son tus errores Y cómo mejorarlos Por lo demás, como siempre Lo más importante es darte las gracias a ti Por haber estado este rato aquí conmigo Y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!